Esto venía muy demorado, aparentemente, porque la Plaza de Mayo ya tenía presencia por algunas columnas que se estaban moviendo por las laterales. Finalmente comenzó a avanzar la movilización. A mí me acompaña ahora Jenny Durán de la campaña por el aborto, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que integran esta manifestación y que están en la cabecera. La hicimos volver un poquitito porque lentamente va avanzando. ¿Por qué es importante seguir diciendo ni una menos? Bueno, desde la campaña decimos ni una menos por abortos clandestinos. Nosotros venimos de un proceso de debate muy importante. El ni una menos pienso que desde el año que se lanzó fue un aire hacia el movimiento de mujeres, hacia el movimiento feminista, que la verdad que generó mucha conciencia también en distintas partes de la sociedad. Y hoy por hoy no solamente decimos ni una menos por los lamentables femicidios que tenemos cotidianamente, sino también decimos ni una menos justamente para que se creen las políticas públicas necesarias para avanzar en nuestros derechos. Ahora, ustedes vienen militando hace muchísimos años y una de las cosas destacadas de la manifestación de hoy tiene que ver con la diversidad. No vemos columnas políticas, pero también mucha gente de a pie. ¿Ustedes notaron esto también hoy? Sí, estamos notando justamente la intergeneracionalidad que hay en estas manifestaciones, como en las distintas manifestaciones que se dieron por este tema. Y también notamos que hay mucha adhesión y hay nuevos colectivos que se organizan a favor de los derechos de las mujeres, de las disidencias. Estamos muy preocupadas por lo que está sucediendo con los travestisidios. Estamos muy preocupadas también porque el año pasado se votó la ley Micaela, que es la ley de formación con perspectiva de género en todos los estratos del Estado. Y esto tiene que hacerse también en conjunto con los movimientos sociales y con quienes trabajamos territorialmente. Así que esta es una demanda principalmente también hacia el Estado Nacional y hacia los estados provinciales y hacia todos los poderes del Estado. Bien, es un año de campaña. En la campaña anterior se le había pedido a todos los candidatos que se manifestaran y que hicieran un compromiso en materia de lo que iban a hacer sus políticas de género. ¿Se va a repetir esta política? Sí, por supuesto. Estamos demandándole a las y los candidatos que se pronuncien. Sabemos que hay muchos precandidatos que ya se pronunciaron a favor del derecho al aborto. Sabemos además que hay una sociedad informada y que hay una sociedad que está demandando el aborto legal. Pero además fundamentalmente políticas que tengan que ver con lo preventivo. Así que es algo que estamos esperando. Y me parece que hay mayoría de candidatas y candidatos que están a favor. Y eso es lo que está demostrando también en la calle esta demanda. Y es también algo ganado. Es un balance positivo que tenemos del movimiento de mujeres en función de lo que se va transformando políticamente en nuestra democracia. Y eso es lo que se va transformando políticamente en nuestra democracia.